Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Seguimos con acción en la Liga Noruega por equipos y obviamente muy pendientes de las últimas partidas oficiales y presenciales del actual campeón mundial Magnus Carlsen, ostentando su título. Recuerden que dentro de muy poco comienza el duelo por el título mundial entre Ian Neponianchi y Dean Liren. En esta ocasión, Carlsen se tuvo que enfrentar a un compatriota suyo, le hablamos del gran maestro John Ludwig Hammer, con quien ha compartido varias veces en las olimpiadas mundiales de ajedrez. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta cómo el campeón del mundo es capaz de ganar una partida cuya valoración lógica o en cuya valoración lógica debería estar inferior. Solo Magnus es capaz de ganar una partida de esas y de manera tan confiada, pero bueno, ya se van a dar cuenta. Así que quédense hasta el final porque esta partida es sumamente instructiva. Con las piezas blancas en la ronda número 8 de esta Liga Noruega por equipos, el actual campeón mundial Magnus Carlsen iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras el gran maestro John Ludwig Hammer respondía con D5. De momento pues todo muy normal, la partida muy equilibrada. De repente Magnus tenga algo de ventaja de desarrollo, sin embargo no puede enrocar todavía porque pues las negras atacan en H2. Así que Carlsen juega alfil G5 desarrollando su última pieza, sin embargo le falta enrocar. Alfil D7 de Hammer, caballo F3, jugada que hay que realizar para poder enrocar. Caballo C6, alfil B3, caballo G4, torre D1, caballo G5, alfil H4, caballo por F3 y dama por F3. Aquí Hammer da unas vueltas con el caballo para poder simplificar, pero pues la posición sí igualada. De hecho quizás las negras están un poquito mejor. Caballo A5 de Hammer, alfil G3 de Magnus Carlsen, alfil por G3, H por G3, caballo por B3, A por B3 y enroque. Bueno, vamos a valorar aquí un momento la posición. Fíjense que después de los cambios el campeón del mundo ha quedado con un par de peones doblados en la columna B y de paso aislados y también peones doblados en la columna G. Quizá tenga de compensación la columna abierta por donde puede atacar con la torre. Sin embargo, pues ya no hay muchas piezas. Así que técnicamente las negras deberían estar un poco mejor en esta posición. Pero pues Magnus de hecho se tiene confianza aquí en esta posición y juega dama F4. Aquí cualquier humano cambiaría a las damas pensando que está entrando en un final un poco superior. Sin embargo, pues Magnus no es cualquier humano y quizá calcula la posición mejor que cualquier persona en el planeta. Aquí Hammer juega dama F4, quizá lo que la mayoría jugaría, pero el módulo daba como mejor jugada a torre a C8 defendiendo la dama. La idea es que tras el cambio viene torre por C7 y bueno, la torre queda un poco más activa acá en C7. Tras dama F4, Carlsen obviamente captura de peón y ahora bueno, tiene también ventaja de espacio en compensación por la mala estructura. Ahora Hammer juega alfil C6, jugada lógica mejorando su alfil. F3 de Magnus defendiendo su peón de E4 y F5. Esta jugada me parece un poco apresurada por parte de las negras y es que pues si nos damos cuenta daña un poco la estructura también. Este peoncito va a quedar algo retrasado. Lo mejor quizá era torre F8, tras rey F2, torre por torre, rey por y rey F8 con la idea de jugar rey D7 cuidando esta columna y probablemente cambiar torres o jugar torre C8 para jugar todavía y mantener las torres. Sin embargo, tras F5, Carlsen juega E5, aumenta un poco su ventaja de espacio. Torre A de 8, rey E2, torre por D1, torre por D1 y rey F7. Bueno, parece que las negras tienen el mismo plan, llevar el rey a la casilla E7 y jugar torre C8 o cambiar las torres. De momento pues Magnus todavía continuaba con una estructura de peones no muy buena y la máquina dice que esto es igualdad. Aquí Magnus juega rey E3 para darle su casilla al caballo y ponerlo en E4. Rey E7 de Hammer, caballo E2 y alfil D5 atacando en B3. Lo mejor en esta posición según el módulo de la torre C8 para intentar activarse por esta columna. Tras caballo D4, alfil D7 y si G4, F por G, F por G y torre C5. Honestamente me gusta un poquito más la posición de las blancas, parece mentira, aunque tengan estos peones tan malos y es que pues no hay forma fácil de atacarlos tampoco. Pero tras alfil D5 de Hammer, Magnus juega caballo D4, gran caballo aquí centralizado. G6 por parte de Hammer defendiendo por si acaso. Torre H1, Magnus comienza a molestar por la columna. Torre F7 defendiendo y B4. Aquí Magnus se va a deshacer de su peón doblado con esta simple estrategia. Va a jugar B5. Hammer juega rey D8 y es que por ejemplo si B5 mala porque quedaría el peón de A y prácticamente se pierde. Habría que jugar alfil B7 y tras caballo B3 este caballo se va a activar de manera brutal. Por eso rey D8 aquí de Hammer. B5 de Magnus Carlsen que quiere deshacerse de ese peón doblado y rey C7. De nada serviría A5 para mantener los peones doblados porque viene B6 y el peón de A queda demasiado flojo. Por eso rey C7 aquí de Hammer. Torre C1, jaque de Carlsen. Rey B6 y B por A6. B por A6 y torre C8. Temible la torre del campeón del mundo en la octava fila. Fíjense que las blancas continúan con peones doblado aquí en la columna F pero no son tan graves ya que de hecho la posición está bloqueada y en ese tipo de posiciones el caballo es ligeramente superior al alfil. A5 aquí por parte de las negras. Rey D3 de Carlsen. torre G7, torre D8 y ahora rey C5. Este es el error crítico y decisivo de la partida. Aquí las negras podían jugar torre B7 y bueno aunque parezca feo tienen que dedicarse a defender la posición tras torre 8, rey A7 y bueno mientras la torre no entra en séptima todo está defendido. Aquí si se come en el caballo vendría torre por B2 y bueno esto es complejo. Pero tras la jugada rey C5 Magnus Carlsen juega torre B8 y ahora se amenaza torre jaque y torre por peón. Torre B7 evitándolo y se presenta la táctica en este final. Pueden detener el vídeo unos segundos y descubrir cómo es que juegan las blancas y ya sacan ventaja decisiva. Bien la jugada sencilla es caballo por E6 jaque buscando el tema de la desviación y es que si el alfil captura pues vendría la jugada torre por B7 y las blancas tienen calidad además. Por eso tras caballo por E6 jaque, Hammer no tiene más remedio que rey B4 y esto ya es un peoncito de menos para las piezas negras y de paso libre. Torre por B7 aquí de Carlsen, alfil por B7, rey D4 y alfil C6. La máquina recomienda aquí alfil A6 pero la partida está perdida. Vendría caballo C5 igual, el peón va a empezar a avanzar. Tras alfil C6 que fue lo que jugó Hammer, caballo C5 de Magnus Carlsen, H5 de su compatriota noruego, B3, H4, E6, alfil A8, esto se acabó, era mejor quizá alfil E8 para intentar aguantar pero igual la posición está perdida tras caballo B7 y caballo D6. Pero tras alfil A8, caballo D3 jaque, rey por B3 y caballo E5, jugada tras la cual el gran maestro John Ludwig Hammer decide abandonar porque está totalmente perdido. Fíjense que el alfil no puede venir a defender la coronación y de nada serviría avanzar el peón de A porque el peón blanco corona demasiado rápido. Bien amigos, ¿qué les ha parecido la partida? Magnus Carlsen no perdona ni siquiera a sus compatriotas y gana unas partidas increíbles. La valoración del campeón del mundo es simplemente fantástica y excepcional. Si les gustó la partida como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que estén muy pendientes porque aparentemente mañana es la última partida de Carlsen como campeón del mundo, por lo menos partida oficial y presencial. Y si no estoy mal se enfrenta a uno de sus amigos, el gran maestro inglés. No recuerdo el nombre ahorita pero sé que es bastante amigo de Carlsen. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.